hola hola mis amigos y amigas cómo están espero que estén muy bien soy francis y bienvenidos una vez más a mi canal bueno en este día les traigo la reseña de el alien o de toilette y esta es su caja es así tiene unos diseñitos aquí que son como como letras son como letras están todas en relieves es así bueno dentro de nuestro el centro es así y es toda violeta dentro bueno su botella es una hermosura que cuando yo la vi yo quedé flechada enamorada con esta botella esta botellita excusen que está llena de huella ahora le doy una limpiadita y bueno miren qué hermosura de botella está preciosa verdad y bueno esta de la 30 ml miren qué hermosa la cámara no llega a captar lo hermosa que es esta botella y bueno aquí dice mugler aquí atrás es hermosa una hermosura de verdad que sí me encanta esta botella bueno les cuento este es un perfume del 2009 y es de la familia olfativa ámbar amaderada bueno tienen su nota de salida es cítricos mandarina en la nota de corazón tiene jazmín flores blancas y en la nota de fondo tiene ámbar y cachemira y bueno este perfume de aquí el que yo quería era el alguien el agua de perfume pero bueno encontré este en una buena oferta entonces bueno quise darle la oportunidad a este y es bastante parecido al agua de perfume pero este yo lo siento menos dulce en menos dulce es menos intenso y yo lo siento como amaderado con un toquecito cítrico un toquecito solamente no es muy cítrico es como amaderado y floral y con un toquecito cítrico así es que lo siento pero es un perfume muy elegante es un perfume riquísimo es elegante y si lo que yo más le siento es la madera y en conjunto con las flores madera y flores en lo que yo más siento en este perfume tiene el ámbar pero no como como el agua de perfume tiene el ámbar pero es un perfume más suave tiene el toque del ámbar ya como más suave que el agua de perfume y está muy rico un perfume muy versátil lo puedes usar en cualquier ocasión del año y bueno es o de toilette pero bueno si te lo quieres poner en ocasiones que hace frío como invierno es un perfume que tiene también su calidez tiene su fuerza porque es amaderado por lo cual considero que se puede usar en todas las estaciones del año no es un perfume que yo diga que es cítrico así como refrescante no es un perfume como ya les digo amaderado floral y tiene su peso también como para llevarlo también en ocasiones en ocasiones no en estaciones ya como más frías pero cierto hay que aclarar que es más ideal como para primavera y verano es un perfume que considero versátil se puede usar para cualquier ocasión ocasiones especiales ocasiones formales y ocasiones casuales es bastante llevadero y bueno me ha durado hasta ocho horas y tiene una estela moderada bueno es un perfume ideal como para mujeres de 125 años en adelante y un perfume muy bueno como ya les dije la nota que destaca en él es lo amaderado lo floral y tiene un toquecito pero pequeño toquecito cítrico no vayan a pensar que esto es cítrico porque no es un perfume cítrico es un perfume floral amaderado y bueno con el ámbar pero un ámbar que no es muy cálido como en el agua de perfume y bueno esto es todo lo que tengo que contarles de este perfume y bueno espero que esta reseña le haya gustado que le pueda ser muy útil si es así por favor manita arriba y suscríbase a mi canal si todavía no lo han hecho yo me despido dios me le bendiga muchísimo y será hasta la próxima besitos y y y y y y y y y